No te preocupes por el amor Que soy buen hombre y que te quiero de verdad Quiero un noviazgo bonito y sin problemas Por eso yo con tus padres voy a hablar Si es por mis años que no quieren aceptarme Sabrán entonces que el amor no tiene edad Si me rechazan y me corren de tu casa Serán culpables de lo que pueda pasar Yo no quisiera que fuera el escondido La única forma de nuestro amor progresar Yo no quisiera que fuera el escondido La única forma de nuestro amor progresar Solo te pido que por nada me abandones Que yo a ti nunca jamás te dejaré Voy a luchar a lo bien por tu cariño Pues como hombre enamorado es mi deber Pero que bueno que en tu casa me aceptara Con mis defectos y tal como yo soy Sería un granito de arena pa' lo nuestro Y así en familia abrir las puertas a este amor Si me rechazan y me corren de tu casa Serán culpables de lo que pueda pasar Yo no quisiera que fuera el escondido La única forma de nuestro amor progresar Yo no quisiera que fuera el escondido La única forma de nuestro amor progresar No quisiera que fuera el escondido Yo no quisiera que fuera el escondido La única forma de nuestro amor progresar Gracias.